Me dedico con el fin de nutrir, universalizando el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder del espacio. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, lunes 20 de noviembre del 2017, tenemos el día del dragón cristal, Laka Imish, el KIN 181. Cooperamos en armonía para ser leales a nuestro camino, compartir con nuestras almas compañeras de camino cada vez se acercan más, Confiando, agradeciendo. El dragón, Imish, es el sello solar número uno de los 20 sellos solares mayas. Es el inicio, el nacimiento, es la confianza, la nutrición. Nos recuerda que la fuente creadora siempre nos nutre. Nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Confiar. Especialmente para ser leales a nuestro camino. A menudo es fácil no confiar, preocuparnos. La mente usualmente se enfoca en lo negativo. Cuando hice mi gran cambio hace años, esta energía, enfocarme, me fue de gran ayuda y me es de gran ayuda. Porque a menudo en este camino de hacer lo que amas realmente, el desarrollo de la conciencia, a menudo podemos sentir que quizás la energía del dinero no llega. Es más fácil vender nuestra vida a alguien más y trabajar para alguien más y dársela para que nos den ese dinero. Pero lo más valioso que tenemos es el tiempo, cómo lo dedicamos. ¿A quién se lo damos? Como dijo el Maestro Arguelles, quien posee tu tiempo, posee tu mente. Quien posee tu mente, posee tu vida. Posee tu propio tiempo y poseerás tu propia mente y tu vida. Confiar. Nada nos va a faltar. Y agradecer. El dragón nos recuerda el agradecer. Es el inicio, el agradecimiento. Tiene una energía muy alta. Es de alta vibración. Es amorosa y humilde. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás, qué tan vacía. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Una de las raíces del sufrimiento es el deseo. Estar deseando constantemente, especialmente en lo material. Sentimos que el éxito es la acumulación de objetos. Entre más posees, más poseído estás. Así es, entre más, más quieres, más ve todo lo que está pasando en el planeta. Muy interesante que ahorita Lord Jacob Rothschild se estrelló en su casa un helicóptero y un aeroplano. Y no saben si falleció. Para los que saben o están en temas acerca de que se habla de los Illuminati y todo, es una de las familias más poderosas. Y realmente eso va a ser un gran cambio. Están pasando muchas cosas en Estados Unidos, especialmente con todas las cuestiones de personas que están habiendo grandes arrestos. Finalmente, parece que es irreal, de gente pedófila que se da en Estados Unidos en el gobierno, Pizzagate. Bueno, mucha gente no va a saber, pero hay que... Estamos en una búsqueda y no esperemos que nos den las respuestas porque nos están dando las respuestas incorrectas. Hay que buscar por nosotros mismos. Es algo que a mí me fascina. El conocimiento. La mano es el conocimiento. Y tiene que ver mucho. Me encanta aprender algo diario. Tener información que me expande la mente. Mucha gente... Todos tenemos diferentes intereses, pero a mí es algo así que me fascina. A veces paso tanto tiempo en videos. Pero en el YouTube... Hay cosas buenas y hay mucha basura. Pero hay tanta creatividad. Y comienzas a irte a uno y otro. Y cada vez es más como... ¡Wow! ¡Wow! Será verdad y todo. No le creas a nadie. Crea tu propia experiencia. La única manera. Desde el planeta. Todo es mentira. Del espacio. De... Muchas cosas no son como son. Desde que si fuimos a la luna y eso. O sea... ¿Por qué no hemos vuelto a ir? Y bueno, no me voy a meter en esto, ¿verdad? Porque mucha gente, pues... Todavía cuando no entiende si tus creencias tendemos a enojarnos y atacar. Pero abre tu mente. La mente es como un paracaídas. Solamente funciona cuando está abierta. Confiar. Nada nos va a faltar. Confiar no significa... Me voy a dormir y ojalá y llegue alguien con dinero y lo que necesito. No. Es hacer lo que amo y no estarme preocupando. Va a llegar de alguna manera. Agradecer. Si estás pasando una crisis, agradece en verdad. Diez cosas en la mañana y escríbelos. Si lo escribes todavía es más. Lo estás poniendo en papel. La energía es más intensa. Diez en la mañana, diez en la noche. Pero es que no hay nada de qué agradecer. Bueno. El enojarte te aseguro que no va a ayudar. Va a empeorar. Las cosas. El tono doce. Cristalizar es la cooperación. Es el tono laca. Las dos barras y los dos puntos en malla. Cooperar en armonía. Cooperamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del perro, que es la lealtad de estos trece días y ya no vamos a terminar. Y lo hacemos a través de la energía de confiar, del dragón. Es la nutrición. Se nos enseña a competir. No es que saca lo mejor de las personas y todo. Realmente no es cooperar. Todos nos beneficiamos. Por estar en competencia, mucha gente realmente dice que son tus amigos, pero no tienen un mejor interés. Y mucha gente comienza a tomar caminos torcidos por llegar a una meta, a una cima, etc. Cuando cooperamos en armonía con otras personas para un bien común, todos nos beneficiamos. Yo lo he visto últimamente con lo de los perritos, gatitos y todo eso. En verdad, por eso a mí, todo como herramienta, o sea, las redes sociales la puedo usar como todo. Para apoyar o para cosas que realmente no apoyan y que a lo mejor hasta te hacen retroceder de alguna manera. Pero cuando cooperamos y nos unimos, por eso me gusta mantener línea que vibre similar a lo que comparto. Porque siento que la mayoría de las personas, no todos, son personas que les interesan estos temas. Entonces es más fácil y eso me gusta. Y agradezco. Nos guía la energía del caminante del cielo, el sello solar número 13, Ben. La energía de Kukulcán, la serpiente emplumada, la serpiente en lo terrenal. Una serpiente pasa toda su vida pegada al suelo. El ave, quetzal, el ave, lo espiritual, las plumas, es el cielo, es la unión. Ser un puente, ayudar a traer esa energía aquí. Tiene que ver con la búsqueda personal. Todos estamos de alguna manera en una búsqueda. La mayoría esperamos que nos den las respuestas, pero muchos estamos buscando, ¿verdad? ¿Qué tiene sentido? Las respuestas que nos han dado realmente no tienen sentido. Pónganse a ver, desde la religión, sociedad, etcétera. Eso significa despertar, liberar esas creencias porque nos las han impuesto. La liberación de creencias en este sello, para todos es muy importante, pero especialmente para el caminante en esa búsqueda. De otra manera nos frena. El espacio más importante para vigilar es nuestra propia mente. Puede ser tu mejor amigo, tu peor enemiga. Ni tu peor enemigo te puede dañar tanto como tu propia mente. Porque a donde vayas te sigue, hasta cuando estás dormido, es como tener un mal amigo allá adentro. Especialmente la negativa, es como decimos en México, amarran navajas, ¿verdad? ¿Y por qué se cree? ¿Por qué te hablo así? ¿Qué se cree? No sea, mal plan el ego. Escuche escépticamente, pero con una mente abierta. No creas todo, especialmente en esta experiencia. Por eso es una ilusión. En maya, en sánscrito, significa ilusión. Es un maya. Es como un mago es un ilusionista. Tú ves algo, está flotando y te lo crees. Porque tus sentidos te dicen eso, pero es una ilusión. No es así. No nos perdamos en este maya. Especialmente si estás en una crisis, todo aparece para desaparecer. Te garantizo que va a pasar, así sea lo más fuerte. Piensa en otras crisis en el pasado. ¿Pasaron? Sí. Y ahora hasta agradecemos porque sin crisis no hay entendimiento. Casi finalizamos la onda encantada del perro. 13 días que el perro marcó el propósito ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. ¿Quieres evolucionar realmente? Si todavía estamos en esta experiencia es porque realmente lo hemos podido dar a mayores niveles. Muchos hemos repetido este tercer año. Imagínate que siempre que vas a la escuela y siempre estuvieras en tercer año, ¿por qué no lo pasas? Después de cuántas veces dirías, si me gustaría, dirías, ¡ah, otra vez! No, ya, hay que hacerlo. Para eso estamos aquí. Pero es fácil seguir a los demás porque es más cómodo, te sientes como más en grupo, aceptado. Somos criaturas que queremos ser aceptados por los demás. A veces el camino se puede sentir solitario, pero no estás solo. No estás solo a tus compañeros de camino. Y algo que me pasó muy bello y por eso comencé, algo que me resonó impresionantemente. Estaba empezando a hacer lo del video, las imágenes, todo, porque comienzo. Toma un tiempo. Y estoy conectado usualmente en el Facebook, entonces la gente comparte. Por eso me gusta mucho. Tengo dos monitores, el monitor de la computadora y luego tengo un monitor más grande. Entonces es mi manera de compartir, porque casi no comparto con personas en vivo realmente. De repente una persona, un hermano, comienza a mandarme un mensaje y en eso me dice, te reconozco, valoro y respeto. Y cuando lo leí así hasta como que de eso que se te enchina la piel y fue como un recordar tan impresionante porque ya lo sabía, pero lo había olvidado y era una manera tan bella de saludarse que fue algo tan hermoso y tan lejos y todo. Y esa cosita que hizo me movió y te lo agradezco, hermano Solano. Bendiciones en tu camino. Y algo así tan simple. Por eso me gusta, porque a veces te estás teniendo, no sé, cierto día, ciertas cosas y de repente una frase o algo te hace cambiar todo. No que estaba mal, o sea, pero fue algo muy lindo. Pero a veces uno puede estar medio denso, te metes al Facebook y de repente una sincronicidad, el mensaje perfecto que te hace ver todo diferente. Porque es fácil, todo es negativo, negativo, entonces polarizarnos y somos como metal y un imán que estás polarizando. Si estás polarizando todo el día negativo, 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 en el trabajo, las noticias, la familia, todos es fácil ser negativo. Y a veces con un poquito de positivo entonces uno se cambia, ¿verdad? Y bueno, esto es de gran ayuda. Evitar apegarnos a las personas, compartir, porque así lo deseamos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya o un curso del Sol King Maya Galáctico, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Te reconozco, valoro y respeto. En la que es Kamaní Paláctico, al servicio planetario. Ayú hunapkú, evamaya, emahó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.